Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves, es 23 de mayo del 2019. Hoy le venimos contando, le venimos contando, hablándole de nombres propios, como prácticamente todos los días. Pero hoy, como dice un amigo mío, esto es remar y remar y morir en la orilla. Día sí, día también. ¿Qué le voy a contar? Ahora si quieren, profundizamos un poquito más en este acerto, que define gráficamente muy mucho el tiempo nuestro en el que vivimos. Nombres propios, pues miren, yo a las seis le contaba, el de un español en América, un hispano norteamericano en Estados Unidos, el de un americano en Madrid, el de un americano peruano para más señas que Roca Rey, que ayer vació literalmente un toro, un toro que tampoco era un toro de carril, consiguiendo a las dos orejas, enloqueciendo al público, transmitiendo como transmite, abriendo la puerta grande de las ventas, confirmándose como evidentemente el número uno ahora mismo del toreo, la figura que lleva gente a las plazas. ¿Por qué va la gente a las plazas más que otras veces? Porque hay una figura que les atrae, porque hay un tipo que les enloquece, pues eso. Y el otro, el español allí, es Pablo Ibar. Pablo Ibar, que saben ustedes, lleva 25 años. 25 años sometido a un proceso culpado y condenado por el asesinato de tres personas que él niega haber asesinado y la verdad culpado con pruebas, desde luego con los ojos de la justicia europea, pruebas de escaso fundamento, pero que ahora le han valido, al menos para librarse definitivamente de la pena de muerte, comutarla por cadena perpetua y quién sabe si eso dar un paso para una nueva apelación en el que se revisare el proceso y le ocurriera lo mismo que al que estaba condenado con él, el supuesto compañero del asesinato que ha quedado libre por falta de pruebas. Bueno, y luego Eduardo Ponset, que ayer fallecía, entonces le recordaba una de sus frases más... Se la oí una de las últimas veces. Somos la última gota de la última ola de un inmenso océano. Esto para decir que lo que somos realmente en la dimensión del tiempo, ¿no, Mariela? Somos un puntillo que pasa. Un puntico. Nada más que un puntico. Vamos a ver. Y luego hay otro nombre propio dentro de la turmix política de España que es Marichel Batet. Marichel Batet es la presidenta del Congreso de los Diputados. Marichel Batet es la señora que desde luego está demostrando un manejo del arte del mareo de la perdiz prácticamente insospechado. Insospechado, no creíamos que fuera tan diestra en marear perdices o en lavarse las manos o en hacer de Poncio Pilatos. Esta la pones tú en el paso de Semana Santa de Poncio Pilatos y queda bien. ¿Por qué digo todo eso? Primero porque Marichel Batet colaboró en un espectáculo vergonzoso el pasado martes cuando permitió que los diputados presos por la causa soberanista que juzga el procés prometieran o juraran lealtad a la Constitución con fórmulas absolutamente inadecuadas. No solo inadecuadas sino además contradictorias. Marichel Batet tenía que haberle dicho a cada uno de ellos ustedes no obtendrán la condición de diputados hasta que no prometan o juren como Dios manda. Y lo que manda Dios es no hablar de repúblicas o de presos políticos o de cosas que nada tienen que ver con la Constitución y que además son absolutamente contrarias. No lo hizo. No lo hizo. Y ahora después de que el Supremo le dijera que tiene que suspender a los diputados electos y confirmados después de ese juramento tan particular la señora Batet empieza a marear la perdiz. No quiere. ¿Por qué no quiere? ¿Y cómo hace que ver que no quiere? Devolviéndole el caso a los jueces y diciéndole a los jueces ahora tenéis que ser vosotros el Supremo quien lo haga yo no. Y luego cuando el Supremo la Fiscalía ya se ha manifestado le diga no, no, tiene que ser usted ella dirá pues le voy a pedir un informe a los letrados de las cortes. ¿Para qué marear la perdiz? Para que la suspensión no se produzca antes de las elecciones del domingo y no perjudique al Partido Socialista esencialmente al PSC en la demarcación las diferentes demarcaciones en Cataluña sencillamente para eso es decir un puesto teóricamente imparcial la tercera magistratura de la nación está al servicio de la causa de los intereses electorales de Pedro Sánchez el Partido Socialista y a lo que le dicta el Palacio de la Mancloa porque es muy fácil coger a la mesa del Congreso y a la mesa del Congreso decirle que hay que suspender a estos señores pero no lo hace miren la izquierda podrá marear la perdiz todo lo que quiera pero tendrá que hacerse mayor un día de estos concretamente de esta semana o de la que viene y tendrá que tomar una decisión y tendrá que dejar ese melifluo esa pose meliflua supuestamente acogedora para con separatistas nacionalistas y toda esa ralea sería muy bueno para los intereses de España que se hiciera mayores sería muy interesante que se sacudieran complejos hombre y que no esperen que sean los jueces los que les hagan el trabajo llegar a que en el primero o segundo día ya la presidenta del Congreso actúe a favor de parte pues hombre es darnos una idea acerca de cómo viene la legislatura y hay una derivada que le vengo contando esta mañana si no suspenden a estos individuos va a llegarse a la esperemos que sea evitable imagen del rey recibiendo a estos señores por cuanto a los grupos parlamentarios les van a nombrar encargados de la negociación o encargados de las charlas o de las o de los encuentros con el rey esa ronda de contactos que hace el rey para ver a quien le encarga la formación de un gobierno porque es exactamente entrar dentro de su estrategia estrategia que es compartida por los socios de Pedro Sánchez la gente de Podemos que también quiere ver efectivamente a Junqueras y a Jordi Sánchez humillando al Estado siendo presos acusados de rebelión y entrando campando a sus anchas en el palacio de la zarzuela ya se cargará el rey de queso en fin se ha observado debidamente de la forma en la que sabe hacer en la que sabe hacer esas cosas pero eso como se evita suspendiendo a estos señores cosa que no ha hecho y esto en cualquier caso como se sigue evitando hombre desde luego no haciendo que la ronda de contactos empiece el lunes si estos señores todavía no están suspendidos porque tiene que ir con los nombres de los portavoces la señora Batet a ver al rey y decirle tiene que recibir a esta gente de ahí que haya que suspender pero hay unas elecciones locales en Cataluña ayuntamientos además de en otros lugares que le puede perjudicar o eso cree la Moncloa bueno pues por cierto atraviesa un buen momento la relación sobre Podemos para formar un gobierno vamos a disfrutar de lo lindo pero de lo lindo en esta próxima legislatura son las 8 y 9 por cierto el congreso es el reflejo del que es España es un espejo no nos creamos mucho mejores no nos creemos no nos coger con el resultado ando no nos coger y nos coger